Muy buenas noches, un placer que estemos aquí disfrutando de este grato momento para seguir aprendiendo con los webinars gratuitos del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Contamos con la presencia del presidente del CPCI, el licenciado Carlos Tomasino y miembros del Consejo Directivo como Adriana Rizos, César Briano, el ingeniero Ignacio Bengochea, entre otros. Es muy grato recibirlos en este espacio, como dije anteriormente, en el que vamos a compartir las experiencias y todo su conocimiento del experto magíster ingeniero Hernán Borré, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional, Buenos Aires. Les damos una cordial bienvenida, hay participantes y asistentes de varios países limítrofes y no limítrofes como Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y de muchas de las provincias de la República Argentina, como Chubut, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Córdoba, entre otros. Si hay alguno que me olvidé o lo no nombré, me hace la mención. Hoy estamos para compartir un grato momento en el que al finalizar vamos a sortear becas del 50% para el curso Ciencia de Datos. Ese curso, de la misma manera que este webinar, trata sobre principalmente definiciones, mitos y verdades sobre la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial. También veremos qué es lo que hacen los o las científicas o científicas de datos en una empresa y algunos ejemplos concretos de aplicaciones reales. No olviden arrobar al CPCI en todos sus contactos de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y demás, LinkedIn para profesionales y deseamos que les sea muy grato este espacio. No dejen de visitar el sitio web www.cpci.org.ar. Muchísimas gracias y los dejo con el protagonista, experto y amigo, profesor, el ingeniero magíster Hernán Borré, que se graduó, como les dije, en la UTN de Buenos Aires y obtuvo el máster en Ciencia en Tecnología Artificial con honores en la Universidad de Exces, Reino Unido, en el año 2018. Actualmente es profesor universitario de procesamiento de lenguaje natural en la UTN de Buenos Aires y consultor de Machine Learning para varias empresas privadas. Muchísimas gracias Hernán, un placer. Gracias a vos, Andrés, y gracias por la invitación a vos, a Ignacio, a Carlos, a toda la gente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de CABA. Paso el chivo primero porque así me lo exige la ley, digamos, el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, es una entidad que agrupa y coordina y trata de brindar servicios a todos los profesionales de sistemas de información, de informática, como su nombre lo indica. Así que bueno, si alguno es de Capital Federal o de Buenos Aires, si quiere saber más, comuníquese por la página a los teléfonos o al mail que está en la página. Bueno, buenas noches a todos. Ahí vi que había, había, estamos bastante federales, por suerte. Creo que también estamos internacionales, esto se promocionó en toda Latinoamérica. Saludos a Tucumán, Capital Federal, ahí, Neuquén, Catamarca, y espero que, y espero que esta noche, digamos, pasemos, pasemos o repasemos algunos conceptos, algunas, algunas cosas que yo fui aprendiendo en los últimos 3, 4, 5 años sobre... Tujuy Moreno, saludos ahí, Sergio. Podemos aprender algunas cosas que yo fui aprendiendo en los últimos años, tanto académicamente como también de campo, ¿no? Creo que mucha gente que está acá hoy se anotó por el tema de lo que es el campo y llevar a la acción, ¿sí? Algunas prácticas que hoy en día son mitos, a veces no tanto, a veces son, y los invitamos a todos a que vayan dejando las preguntas en el chat que hay en el costado, ¿sí? Y después al final las respondemos, las va probablemente a organizar Ignacio o Andrés. Bueno, yo en un segundo les voy a compartir la presentación. La tengo por acá. Y voy a poner mi cara al costado, ¿sí? Ahí está. Compartir la presentación. Ahí está. Bien. Esto es así. Presentar ahora una ventana. Y va a hacer esto. Esto. Bueno. La deberían estar viendo. Perdonen que estoy tomando mate. Se ve perfecto, Hernán. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno. Entonces, arrancamos. Digamos, esto que queríamos que sea un webinar o una especie de introducción a la ciencia de datos o de mitos y verdades y de desarmar un poco los mitos y las verdades. Y para arrancar, digamos, los quería invitar a hacer una especie de agenda, ¿no? Vamos a ver rápidamente qué es la ciencia de datos, cuáles son los roles actuales que ocupa una o una científica de datos, la aplicación de ciencia o análisis de datos a casos reales en algunas organizaciones, también un poquito de machine learning o aprendizaje automatizado de máquinas. Después, vamos a ver los mitos y verdades de inteligencia artificial y ciencia de datos. La verdad que esta sección yo tengo algo armado, pero preferiría que sea un preguntas y respuestas, algo más dinámico y que no sea tan aburrido. Y sí, quizás, si veo que surgen las mismas preguntas, dar pie a las diapositivas que armé. Pero, bueno, como buen nieto de italianos, siempre hago más comida de la que hace falta. Y, por último, quizás veamos algún ejemplo en código Python de un análisis exploratorio de datos, pero eso ya va más nerd y va más para realmente si están con muchas ganas, si estamos con mucho tiempo sobrado, que no creo. Bueno, ¿qué es un científico de datos? Hay mil definiciones, no hay una sola que esté bien definida, que esté bien aceptada, que esté completamente propuesta, pero vamos a tratar de desmenuzar este concepto, este término, y vamos a tratar de ver cómo aplicar cosas de datos, cómo trabajar con los datos, cómo entender el mundo de los datos, ¿sí? Y les voy a contar un par de cosas que se confunden en las empresas, lamentablemente, o en Recursos Humanos, no solamente es culpa de Recursos Humanos, sino que también es culpa de las empresas, y de la gente que se confunde, porque en las noticias, en los videos, en los diarios, salen noticias a veces cerradas, equivocadas, por la intención de que vos consumas ese medio, y que cliques ahí, y al final no te terminan informando bien de qué se trata esto, y cuando contratás a alguien, o cuando vos mismo querés ir a buscar trabajo, terminás frustrándote, ¿no? Bueno, hay un chiste, como verán en la pantalla, que dice, un chiste, una frase que es medio en chiste, que dice, un científico de datos es un licenciado en estadística que vive en San Francisco, ¿no? Digamos, en Silicon Valley, toda esta movida de los emprendedores tecnológicos, Mark Zuckerberg, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, etc. Esto es un poco en chiste, es una frase que se dice también, pero un poco más serio, digamos, esta frase me encanta a mí, tampoco lo define, tampoco define perfectamente que es un científico de datos, pero un científico de datos, dice, es alguien que es mejor en estadística que un ingeniero de software, un programador, y es mejor en ingeniería de software o programando que cualquier estadístico, ¿sí? como una mezcla. Acá les quería mostrar esta división que se hace, que ahora la vamos a revisitar en unos minutos, vamos a volver a esto, y lo importante de, o lo que a mí me parece interesante destacar acá, es que se habla de ciencia de datos muchas veces, y cuando se usa la palabra ciencia de datos, o se usa la palabra científico, científica de datos, se está haciendo referencia a estas tres cosas, a estos tres perfiles, a estos tres, si se quiere, puestos, ¿sí? Yo diría que son roles, pero lo que pasa es que son roles tan marcados y tan distintos, que decir ciencia de datos y hacer referencia a cualquiera de estos tres roles, por lo menos desde mi visión, es un error garrafal, es un error muy importante, y yo no lo, yo no lo despreciaría, o sea, para mí realmente me gustaría que se lleven a charla esta diferenciación, ¿sí? Entonces, veamos, tenemos tres columnas, la primera es la que quizás nos atañe hoy, o lo que nos llamó la atención para sumarnos a este webinar, que es la de científico de datos. Científico o científica de datos es, es alguien que se encarga de diseñar hipótesis de datos, ¿sí? De hacer preguntas, de hacer modelos, modelos estadísticos, modelos matemáticos, modelos de programación, algoritmia, que puedan entender o predecir los datos. Además, trata de optimizar o ajustar al máximo, hacer lo que se llama tuning, hacer ajuste fino de esos modelos que hacen, ¿no? Para que tu predicción o tu análisis o tu prescripción pueda resultar lo más certera posible para lo que estás tratando de analizar. Algunos ejemplos pueden ser un algoritmo o una optimización antifraude, ¿sí? Que detecte las tarjetas de crédito que son fraudulentas o que no son reales, o que detecte los clientes que me están pidiendo un préstamo y en realidad no lo van a pagar porque tienen un mal scoring de, tienen un mal puntaje de devolución de préstamos, etcétera, ¿no? Después vamos a ver ejemplos, al final, y van a poder preguntar. Pero, o hacer un sistema de recomendación de libros que me recomienda el mejor libro, etcétera. Un científico o científica de datos debería ser bastante bueno en presentación, ¿sí? Data press, the presentation, se dice, o el data storytelling, ¿sí? En contar la historia de los datos, se dice. Se suele usar eso. Hay algunas personas, hay algunos perfiles, si ustedes buscan el LinkedIn, que se hacen llamar o se ponen como puesto, como especialidad, data storytelling, tal cual como lo dice acá. Y no es menor el puesto. En Argentina, por lo menos, yo no vi ningún puesto que se abra exclusivamente de esto, pero seguramente cuando el mercado se empiece a desarrollar un poco mejor y empezamos a cubrir las necesidades que ahora les voy a contar, seguramente se empiecen a abrir posiciones en este país, al menos, para contar una historia con los datos, ¿sí? Que es súper importante. Ya después lo vamos a ver. Bueno, el del medio lo vamos a dejar para el final, pero nos pasamos a la última columna, la analista de datos o analista de negocios, ¿sí? En inglés sería data analyst o business analyst. Alguien que analiza datos o analiza negocios es alguien más dedicado al dominio. Cuando se dice el dominio, una expertisa, o ser muy experto o experta en el dominio, se habla de poder entender el lenguaje propio, el lenguaje y las características propias de un negocio en particular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy experto en el dominio de petróleo, voy a hablar un lenguaje, cierta cantidad de palabras, un diccionario de datos, una cantidad de definiciones que hacen que yo pueda entenderme más rápidamente con gente de ese dominio, o sea, gente que está trabajando en la industria del petróleo hace más tiempo. El analista de datos o analista de negocios, idealmente debería ser alguien, si vos decís, yo quiero ser un analista senior de datos, generalmente se te va a preguntar en qué dominios o en qué negocios, o en qué rubros, en qué industrias o en qué verticales, tenés experiencia, ¿sí? O sea, ¿dónde trabajaste haciendo análisis de datos o dónde trabajaste en general? Puede ser análisis de datos, puede ser en educación, puede ser en contenidos, puede ser en industria alimenticia, lo que sea, ¿sí? En industria de medios, de comunicación, lo que sea. Pero es alguien que se mete mucho en el dominio, ¿sí? Vas a estar hablando, si sos analista de datos o analista de negocios, vas a estar hablando con la dirección, con la gerencia, con marketing, vas a estar hablando con ventas, vas a estar hablando con gente de procesos, ¿sí? Vas a hablar mucho del negocio, vas a entender cómo se mueven los trámites, cómo se consigue un cliente, cómo se retiene un cliente, cómo se pierde un cliente, cómo se gana un cliente, cuánto se le cobra un cliente, etc. Un analista, un buen analista de negocios o de datos, tiene que hacer buenas preguntas, ¿sí? Tiene que hacer buenas preguntas. Y esto no es menor, esto no es menor. La capacidad de preguntar correctamente a la gente que necesita algo, a los que se llaman stakeholders, ¿no? Se les suele decir a las personas que necesitan algo de mí dentro de una organización, yo estoy un servicio, yo estoy ahí haciendo análisis de datos, me contrataron, soy el flamante analista de datos de la empresa X y Z, y me dicen, Hernán, tenés que ir a, tenés que ayudarnos con los datos. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es preguntar a la gente esta que me está pidiendo a mis jefes o a los gerentes o a los directivos, les voy a preguntar, ¿qué es lo que querés responder? ¿Qué es lo que querés que te digan los datos? Hay una frase que no está acá, es bastante conocida, ahora no me acuerdo si la, creo que la dijo Aristóteles, perdón Aristóteles si no fuiste vos, que dice, los datos, si los torturas lo suficiente, te dirán lo que quieres saber. Los datos, si los torturas lo suficiente, te dirán lo que quieres saber. Y la realidad es esa, ¿no? Y si acá en el público tenemos gente especialista en actuarios, tenemos estadísticos, tenemos gente de carreras de matemáticas, más orientadas a predicción, como estadística actuario, sabrán que es muy común ponerle, sacarle algún número a la fórmula para que nos dé lo que nuestro jefe quiere que dé o lo que nuestro cliente quiere que dé. Está mal eso, digamos, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una frase muy común y muy conocida. Bueno, seguimos. Entonces, como bueno, ahí está el negocio, vos tenés que poder preguntar, hacer las preguntas correctas, ¿sí? Y a partir de esas preguntas que queden bien planteadas, bien comunicadas, otra vez la palabra comunicación o presentación, acá vuelve a tomar importancia, que esa presentación, esa comunicación quede bien acordada con tus jefes, con los gerentes, con los vendedores, con lo que fuera, y podamos empezar a desarrollar en base a eso, sí las preguntas a los datos. Ahí empezamos a respondernos las preguntas. Pero la pregunta tiene que estar, si no es analizar por analizar, ¿viste? Mirar los datos por mirarlos. Y no está bueno eso. También tiene que poder priorizar, y esto no es menor tampoco, priorizar time to market, es saber qué preguntas responder primero con respecto a otras. Y, por último, otra vez tiene que ser, esta persona tiene que ser muy buena, muy buena presentando resultados, presentando lo que se investigó y las conclusiones a las que se llegaron o que no se pudieron llegar, porque no pudimos responder esas preguntas con los datos que teníamos. También pidiendo cómo poder responder esas preguntas agarrando nuevas fuentes de información o nuevos datos, o un nuevo proceso de toma de datos. Y tienen que ser buenos negociando, negociando tiempos, tanto con los stakeholders, que son los gerentes, la gerencia, los vendedores, los analistas de otras áreas, etcétera, los clientes. Y tienen que ser también buenos negociando los tiempos con quién, con los ingenieros o ingenieras de datos. Con los ingenieros o ingenieras de datos. Acá sí nos metemos ya en el tercer perfil, en el tercer perfil que me gusta diferenciar a mí, que es el del medio en esta presentación. No lo puse por nada en particular en el medio, simplemente quedó así, por azar. Y les cuento que el ingenieros o ingenieras de datos hoy es el que se está llevando quizás el 60 o 70% de la demanda en las búsquedas laborales en el mundo, y en Argentina también. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, ¿qué hace ingenieros o ingenieras de datos? Básicamente se sienta a limpiar las bases de datos, programar esto que se dice pipelines o cañerías de datos, ¿sí? Es decir, ya tengo estas 3 fuentes de información, las tengo que juntar, cómo las meto en, cómo las hago pasar de acá, de esta base de datos que tengo en este cliente y mi base de datos personal y la base de datos de ventas, las tengo que juntar a las 3, aglutinarlas, agruparlas y poder escupir, poder presentar, ¿no? Perdón, escupir es una palabra muy de sistemas, poder dejar disponible, disponibilizar para quizás los vendedores o los analistas de datos o los analistas de negocio o las científicas y científicos de datos. ¿Cómo hago para procesar todas mis fuentes de información? Sumarizarlo, restarlo, dividirlo, etcétera, y dejarlo disponible para que toda la otra organización pueda disponer de esos datos libremente o no, ¿sí? Cómo ponerle seguridad a los datos. Eso a veces también se encargan los analistas de datos o negocios con una cosa que se llama data governance. Por ahí estoy metiendo muchos conceptos al mismo tiempo. Este mundo es infinito, es enorme, enorme y muy variado. Pero, bueno, estas son las 3, los 3 perfiles que hoy en día están muy bien diferenciados, lamentablemente muchas empresas no saben pedirlo, no saben pedirlo bien. Pero hay trabajo de las 3, realmente, en todo el mundo. Quizás lo más sexy o lo más atractivo es ser científico de datos. Tiene que ver con, bueno, también tiene mucho que ver con matemática, con causalidad, causa-efecto, con precondiciones. Hay mucha gente que por ahí no le gusta la matemática, le gusta más la aplicación de la ciencia o la aplicación de algoritmos y va más en ingeniería de datos. Y hay gente que le gusta más el análisis y romperse la cabeza con pensar una y mil vueltas sobre el Excel que te dieron, a ver cómo lo puedes sumar, restar, dividir, multiplicar, juntar para poder contestar preguntas. De todas maneras, ninguno de los 3 se salva de hacer cosas nerds, creo yo, salvo quizás analista de negocios, que por ahí puedes jugar una posición más de comunicador, una posición más de entender y de sentarse a negociar plazos, a negociar ventas, a negociar inversión, etcétera. Quizás el analista de datos, ingeniero de datos, científico de datos son bastante manos a la obra y bastantes cosas de operativas. En esta diapositiva, perdón, que está en inglés, la tomé de O'Reilly. O'Reilly es una editorial de libros internacional muy buena de tecnología y la verdad es que habla mucho de datos desde hace años, no hace 5 años, hace 10, 20, 15 años están hablando de datos. Y, bueno, el Big Data Institute publica este, a través de O'Reilly, o sea, O'Reilly republica este informe de Big Data Institute o este gráfico que me pareció súper interesante. Este es el Data Scientist, el científico de datos de un lado y después del otro lado tenemos el ingeniero de datos. En el medio, en el medio tenemos lo que hoy se llama el unicornio o más que el unicornio, digamos, es como el full stack, pero de datos, el full stack data scientist o el full stack machine learning. Sí, que sabe matemáticas, sabe modelos, y además sabe programar, sabe base de datos, sabe SQL, sabe no SQL, sabe Docker, Python, Java, Go, y además sabe matemáticas, sabe machine learning, sabe analizar, sabe, ¿sí? Es un poco lo que hoy se conoce como el unicornio y es una posición muy interesante. La verdad que para, cuanto más te alejas de acá, más tenés que saber de matemáticas y programación y una base de sistemas. Más ingeniería, más ingeniería en sistemas, ingeniería en software y en informática. Este es otro gráfico que también está en la misma nota de O'Reilly, pero hace por ahí referencia a roles distintos, ¿sí? En los cuales pone en este lado, en el lado de la total punta de científico de datos, estaría alguien que hace investigación. Después lo vamos a ver con los mitos y verdades, pero alguien que hace más investigación, o sea, que está generando papers, que está en academia, que hace investigación pura, o hace analítica avanzada, un poco más para el costado, más para este lado de la línea, hace analística, hace, crea modelos, etcétera. Para este lado tenemos un poco lo que sería el unicornio, que es optimiza modelos que ya hicieron estos investigadores, ya lo crearon el modelo y yo lo optimizo, lo uso, hago uso, por eso se llama ingeniero, ¿no? Ingeniero de aprendizaje automatizado, o ingeniero de aprendizaje de máquinas, porque lo que hace ingeniería es aplicar la ciencia, ¿no? Entonces, yo me encargo de optimizar lo que otro científico creó, yo me encargo de hacer operativo lo que alguien creó en un paper, ¿sí? Lo implemento. Y después, hacia el otro lado, quizás no se trata tanto de entender matemáticas y de implementar un paper, sino se trata de sistemas distribuidos, se trata de grandes volúmenes de información y entender maneras de procesar eso para que no se nos caiga, no se nos cuelgue el sistema, cómo va a capear ese sistema, cómo hacerlo disponible para que en todos los países ande a la misma velocidad, la predicción, etcétera. Bueno, esta es una frase mía, muy tonta, pero bueno, la vida, la data sin preguntas es como la vida sin queso, perdón, me gusta mucho el queso, yo creo que nunca es demasiado queso, este, nunca jamás, así que quiero que les quede esto de que es importante entender qué estamos buscando y es muy importante preguntar correctamente. Y otra cosa que es muy importante en el mundo de los datos, de la ciencia de datos o de los datos en general, es comunicar efectivamente, ¿sí? Poderlo comunicar. ¿Por qué? Quizás se lleva la mitad, esto no lo digo yo, ¿no? Está en los libros, está en los papers, está en las metodologías, etcétera. Poder comunicar que las respuestas a estas preguntas que nos hicimos y en un ejemplo concreto poder comunicar esto sería poder contar con una presentación efectiva, bonita, con buenos colores, con buenas palabras, poder comunicar estos datos que estuvimos analizando durante tanto tiempo. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto no vendimos? ¿Qué oportunidades clave estamos dejando pasar? De las 10 actividades que hace la empresa, ¿por qué en mi análisis surge que esta es la clave? Entonces poder ir desglosando ese análisis que hicimos y decir, bueno, de estas 10 actividades claves seleccionamos estas 4, hicimos un análisis de covariables entre ellas 4 y entonces nos dimos cuenta que las primeras 2 estaban correlacionadas fuertemente, las pudimos bajar, empezar a estudiar en detalle, pudimos entender qué se vendía en cada una, si dependían de la época del año o no, si dependían de la cantidad promedio, bla, bla, bla. Y llegar a decir, esta es nuestra actividad principal, por lo tanto deberíamos cerrar las otras 8 áreas de nuestra compañía. ¿O no? Suena fuerte, pero bueno, es un poco la tarea de basarse, de hacer, tomar decisiones o empezar a tener empresas basadas en datos. Los proyectos de datos, también me gustaría que quede claro hoy y comunicarles hoy que los proyectos de datos son en el fondo proyectos de software, ¿sí? Y cada vez más, hoy en día es muy difícil salirse de cuentas. Y si ustedes empiezan a fijar búsquedas de trabajo, de analistas de datos, pueden todavía encontrar cosas de, bueno, que sepa manejar bien el Excel o el SPSS, es un sistema estadístico muy bueno, excelente que está creciendo, que se adapta mucho, muy rápido. Pero hoy en día ya, para alguien que hace análisis de datos, se le pide que sepa un lenguaje de programación o el lenguaje R o el lenguaje Python o el lenguaje Java, etc. Se le pide que sepa un lenguaje de programación, además que sepa manejar muy bien Excel, que sepa manejar muy bien conceptos de estadística, conceptos de analítica, conceptos del negocio. Perdonen si estoy hablando muy rápido. Nacho, estoy hablando muy rápido, Andrés. Vas perfecto. Vas perfecto. Me gustan las presentaciones que no son educativas. Tratarlas de decir rápido para que, si después hay preguntas y todo, no me quedo corto. No seas aburrido. Bueno, ahora les quería contar algunos ejemplos concretos de ciencias de datos, de machine learning, de inteligencia artificial, algunas cosas concretas. Después pueden preguntar al final, si me quedo corto con esta lista, también pregúntenme al final. Y anótense, ¿no? Pero, bueno, acá tengo, puse, tenía en realidad, más que ciencias de datos, tengo más de machine learning, pero, bueno, van bien. Mejorar el scoring de los clientes, de los leads o de los deudores. Esto, en per se, son proyectos enormes y de muchísimo valor agregado para cualquier empresa. No lleva 2 semanas, ya se los digo a todos los que están mirando. Generalmente no lleva 2 semanas implementar esto. Sobre todo si la parte de ingeniería de datos o preparación de datos no está hecha, no está terminada, no está lista, no está pensada, no está implementada. ¿Qué significa mejorar el scoring? El scoring es el puntaje, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, tengo un millón de clientes para ofrecerles un nuevo producto, por ejemplo, una nueva tarjeta de descuentos. De un millón de clientes, yo tengo que decidir quiénes son los que son más propensos. También se llama propensity score. ¿Cuáles son los más propensos a que me compren o me acepten esa tarjeta y después la terminen usando? Porque no tengo por ahí presupuesto o no quiero mandarle a mi millón de clientes potenciales un millón de tarjetas porque sé que no las van a usar todas. Entonces, tengo que decidir cuál es el 1%, el 2%, el 100%, el 5%, perdón, que el más propenso va a ser a usarlo. Lo mismo leads. Leads son potenciales clientes. De esta lista de 100 personas que tengo porque las pararon en la gash y les pidieron el mail o lo que fuere, ¿cuáles son los más propensos a comprarme mi producto? Lo mismo deudores. De esta persona, ¿cuánta probabilidad tiene? ¿Cuánta probabilidad tiene de dejar de pagarme el préstamo que le voy a dar? Predicción de quiebre de stock. Esto suda muchísimo. También se llama forecasting, ¿sí? Forecasting. Forecasting es predecir. Y en particular se suele usar mucho esto de predicción de quiebre de stock. Esto es bien de ciencia de datos. Lo de arriba también es más machine learning, pero tiene mucho ciencia de datos. Se suele relacionar mucho con ciencia de datos. Mejorar la usabilidad, ¿sí? Los testing A, B. Es decir, muestro una pantalla, muestro otra y a ver cuál performa mejor, cuál tiene más clics, cuál tiene más clientes, cuál tiene más interacción de usuarios, etcétera. Otra vez, ¿qué pregunta te querés hacer, no? Voy a poner, voy a hacer pruebas de A versus B, pero ¿qué me quiero preguntar? Quiero preguntarme si la gente se queda más tiempo. ¿Qué pantalla, la A o la B hace que los clientes se queden más tiempo? O me voy a preguntar, ¿qué pantalla vende más? O sea, hace que los clientes cliquen más rápido. Después, si cliquen más rápido porque se aburrieron o porque los colores le hacían doler los ojos y me compran, no importa. Es otra pregunta para responder, ¿sí? Bandits se llama también un poco hacer esto, esta técnica de usabilidad, de, no de usabilidad, pero de poder hacer competir 2 estrategias distintas y ver con cuál me quedo. 2 o 3 o 100, ¿no? Siempre con 2, cuando tenemos cosas binarias, que sé, en 0 o 1 o verdadero o falso o blanco o negro, siempre A, B, siempre se puede medir mejor, ¿no? Bueno, predicción de compra, de compra de clientes o de materiales. Por ejemplo, Oracle, perdón, Oracle no, Cisco, Estados Unidos, tienen varios sistemas de estos pipelines, estas tuberías de datos, de machine learning y data science, que en la cual, según la época del año, según el tipo de cliente, según los tipos de productos que compró durante los últimos 10 años, pueden predecir con cierta eficiencia qué van a comprar los clientes. Se pueden anticipar a la compra de productos Cisco de los clientes. Y eso ayuda un montón de cosas, ¿no? Cantidad de fuerza de venta, cantidad de fuerza de producción just in time, justo a tiempo para entregar lo que van a pedir, etcétera, ¿no? No es perfecto, pero anda muy bien. Eso es como un equipo de entre 20 y 40 personas hoy en día en Cisco de ciencia de datos. Cisco Internacional, ¿no? Reconocimiento facial, esto sí ya es machine learning o deep learning, pero también usa matemática, usa física, perdón, usa matemática, usa programación, usa ingeniería de datos, bases de datos, computadoras potentes, etcétera. Descripción de imágenes automatizadas, te doy una imagen y me la describís, son campos de investigación, esto no está muy avanzado, pero se suele hacer, se puede hacer también. Detectar fraude en tarjetas de crédito, o fraude en general. Si me pones una tarjeta de crédito que es fraudulenta o la robaste, yo puedo detectar cierto patrón, a ustedes les debe pasar cuando quieren comprar algo y de repente tienen que llamar a la tarjeta para dar la compra como buena, o tienen que autorizar la tarjeta y no les pasa, es porque la tarjeta de crédito con su algoritmo de detección de machine learning o de ciencia de datos está prevé o predice que puede llegar a ser un fraude por tu comportamiento es distinto al general, al que generalmente tenés. Por ejemplo, que estés comprando la computadora de alguien, de otra persona. Que sea la computadora de un familiar tuyo y no la tuya, se da cuenta que vos desde esa IP, desde esa computadora nunca habías comprado, entonces te puede bloquear la cuenta. Definirse un mail que te llega a tu casilla de correo, se spam o no se spam. Y, bueno, hay otras cosas, ¿no? Predicción estructural de proteínas biológicas. Bueno, a ver, yo tengo slides para esto, ¿sí? Pero lo voy a abrir a preguntas, si no de última seguimos. Yo no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo explico o mejor abrimos a preguntas y de última nos quedamos un ratito más? A ver, Hernán, fueron todos muy respetuosos y no interrumpieron, o tu explicación fue demasiado clara. En el chat, por lo menos, no hay preguntas por ahora. Así que si querés tirar algo, como algún disparador. Estaban todos así, con los dos abiertos, sin pestañear. Sí, me gustaría, me gustaría de contarles esto, que lo cuento siempre y lo digo y me parece súper importante para empezar a pensar en qué, o sea, las dos cosas que a mí me gustaría que se lleven de acá es, más allá, no estoy haciendo cierre, pero digamos, las dos cosas que me gustaría que se lleven de acá son estas tres, estos tres perfiles, o estas tres, si se quiere, roles que hay dentro de datos. Hay más, hay más. Hay gente que hace limpieza de datos, data cleaning. Y solamente se dedica a revisar si los datos de una base de datos están bien. También hay tecnologías y conocimientos asociados a cada una de estas columnas, ¿sí? No es lo mismo las herramientas que tiene que manejar, creo que lo dije, pero quiero hacer énfasis en eso. No es lo mismo las herramientas que tiene manejar alguien que hace ciencia de datos que alguien que hace análisis de datos o alguien que hace ingeniería de datos. Son bastante distintas. Ni el expertise que tenés que tener en esas herramientas. Y lo otro que me gustaría que se lleven es, que quizás que sí lo pusimos en la charla, es esto de mitos y verdades de inteligencia artificial. Hay una que es muy graciosa, que es, digamos, podemos hacer cosas que tan lejos hoy estamos de tener algo que se llama inteligencia artificial general. O sea, de tener un algoritmo que pueda emular la inteligencia humana o superarla, ¿no? Eso se llama inteligencia artificial general, IAG. Y la realidad es que no se sabe. O sea, si alguien te dice realmente un día exacto, una fecha como 22 de abril de 2027, te está mintiendo, perdón. Yo creo que te está mintiendo. Pero sí me parece interesante entender qué hay hoy realmente hecho y qué se puede aprovechar para implementar en industria y para implementar en empresa. Y dejar de lado, digamos, la fantasía. Porque, mirá, es lo que yo le digo siempre a algunos clientes o algunos amigos, amigas. Si se pudiera implementar esto, el 90% de la población no tendría trabajo ya. Porque, sobre todo, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos tener algoritmos que entienden el lenguaje natural del ser humano, casi todos los trabajos que hay hoy en día se tratan de interpretar al ser humano. De interpretar lo que está diciendo, lo que está queriendo hacer, lo que está comunicando y obrar en consecuencia. O sea, si te pones a pensar, si pudiéramos destrabar el lenguaje natural, se destraba casi muchas ramas, muchos trabajos se podrían automatizar. ¿Qué se está haciendo en el medio para no automatizar eso? Bueno, se hace algoritmia dura. Por ejemplo, se pone una máquina en McDonald's en la cual vos tenés que tocar botones y eso te da un resultado que es la hamburguesa que pediste, la pagás y listo. Pero, ¿cómo podrías, a ver cómo les digo esto? Lo lindo sería que vos entrés caminando al McDonald's y puedas decir, o a cualquier lugar, y puedas decir, me gustaría comer algo rico, pero no tan rico, pero no muy caro, que tenga un poquito de mayonesa y también lechuga, y te pueda ofrecer realmente la hamburguesa que estás pidiendo. Lo mismo para, por ejemplo, un trabajo. O sea, interpretar lo que quiere decir tu jefe o tu cliente. Bueno, o sea, si pudieras interpretar lo que yo, por ejemplo, digo, yo soy dueño de una empresa de, no sé, hago barcos. Digo, me gustaría saber cuántos barcos vendí hoy. Si hay una máquina que puede escuchar lo que digo, meterse en la base de datos y responder a mi pregunta, fíjense que no es tan fácil porque ahí hay mucha ambigüedad. Extrema ambigüedad, ¿no? La pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Cuánto vendí hoy? Pero para eso vamos a mostrar nosotros los científicos de datos, analistas de datos, y vamos a decir, ¿cuánto vendiste? ¿En qué moneda? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿En pesos chilenos? ¿Cuánto? ¿Peso mexicano? Bueno, hoy, pero ¿en qué hora? No, todo el día. Bueno, ¿24 horas o 12? ¿De todos los productos o lo querés dividido por producto? Ah, no, me olvidé de decir dividido por producto. Bueno, entonces no es tan fácil, ¿no? O sea, que lo cobraste hoy y que lo vas a cobrar dentro de 3 meses porque hicieron pago diferido por la tarjeta paga después. Ah, no, los que cobro hoy a las 7 de la tarde ya tengo el dinero depositado. Bueno. Digamos, es muy ambiguo el lenguaje, es muy ambiguo también la necesidad que uno tiene. Uno no es una máquina, para eso se programa y se hacen algoritmos, ¿no? Entonces, lo que uno trata de hacer es estar en el medio de ese proceso. Hernán, acá hay algunas preguntas que fueron surgiendo. Bien. Martín Gutiérrez consulta, ¿qué hardware básico se necesita para empezar a implementar ingeniería de datos? Bien, buena pregunta, buena pregunta. No demasiado, no demasiado. Sobre todo ingeniería de datos y ciencia de datos tampoco. Nosotros en el curso, que, bueno, cuando arranca Nacho, ya me olvidé. Entonces, dígame, jefe, cuando, el 17, no. El 22 de junio. 22 de junio, estamos a 10 días, 11 días. Mi idea en el curso es usar una herramienta que se llama Google Collab. Con esto, chicos y chicas, esto es una herramienta para poder hacer análisis de datos. A ver si le pongo más código. También en la pantalla. Esperá, estás compartiendo solo una ventana. Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Esto es una herramienta que permite ejecutar código en la nube. No lo tengo que ejecutar en mi compu, ¿sí? Y, por ejemplo, esto es Python, ¿no? Puedo poner más código acá. Pero, por ejemplo, esto es una línea de programación en Python. Y puedo ejecutar esta línea. Y esto se ejecuta en un servidor en la nube de Google. Fíjense que tarda, porque, obviamente, esto está consumiendo recursos en la nube en algún lado del mundo que no sabemos ni vamos a saber. Pero se ejecuta. Generalmente no tarda tanto. Esto me está tardando ahora porque es la primera vez que lo ejecuto. Pero ahí llegó más rápido, ¿ven? Está seteando como el servidor. Y esto es lo mismo, ¿ven? Por ejemplo, acá vamos a edit. Clear output. ¿Ves? Ahí limpié el output. Le voy a dar play. Esto es código Python de ciencia de datos. Esto es código Python. Le doy play. Y este gráfico y esta cuenta que está haciendo acá se ejecuta toda en servidores de Google. No lo tengo que ejecutar en mi máquina. Otra opción. Otra opción es con una máquina decente. No hace falta que tenga muchos gigas de RAM. Ya les diría que con 4 gigas de RAM vamos sobrados. Puedo generar. Esto sí está corriendo mi máquina, ¿ven? Que dice localhost. Acá sí puedo generar código en mi compu. Pero, bueno, esto no pesa mucho. Es relativamente sencillo, ¿sí? No tienen que tener una supercomputadora para hacer estas cosas. Y si usamos servidores, vamos a usar servidores, por ejemplo, de base de datos, lo vamos a hacer en la nube o algo así. Hernán, y otra consulta que surge es, ¿sí o sí hay que saber programación para hacer el curso? No. Muy buena pregunta. No. La idea es que podamos hacer, que podamos aplicar fórmulas prehechas, ¿sí? En la cual yo no tengo que saber demasiado algoritmo. Por ejemplo, fíjense estas líneas de acá. Fíjate estas líneas de acá, no, yo, por ejemplo, en lo personal no me las sé de memoria, ¿sí? Pero sí lo que vamos a aprender es qué herramientas usar, ¿sí? Esto Matplotlib es una herramienta que me permite dibujar, hacer gráficos. Entonces, lo que vamos a ver es, de Matplotlib tengo opciones, por ejemplo, de pintar un gráfico así. O no sé, si tenemos por abajo, no sé. No es necesario saber programar. No es necesario ser buenos con algoritmia y con código. ¿Sí? Pero lo vamos a usar. Vamos a ver, en el curso vamos a ver SQL en una clase. Y en otra clase vamos a ver Python, probablemente en dos clases vamos a ver Python aplicado a ciencia de datos y análisis de datos. Perfecto. Acá hay otra consulta de Ulises, que consulta la diferencia entre inteligencia de negocios, Big Data y Data Mining. Resumido. A ver, en pocas palabras. ¿O preferís que le pidamos el correo electrónico y después le contestás? Sí, sí. Pasamos el correo. No sé si hay una diferencia. Inteligencia de negocios, por ahí otros la conocen como BI o Business Intelligence. No sé si hay una diferencia muy grande. Tiene todo mucho que ver. ¿Qué es lo que se llama? Tiene todo mucho que ver. Bien. Seguimos. Otra consulta de Juan Rivero. ¿Existe algún software que permita proyectar datos en el tiempo? Es decir, tengo todos los datos de gastos del mes y proyectando, por ejemplo, inflación y otras variables, ¿puedo predecir los mismos gastos en un par de años? Bueno, predecir el futuro es muy difícil. A ver, predecir el futuro es fácil. Lo difícil es adivinar lo que va a suceder en el futuro. O sea, realmente pegar a la predicción. Sí se puede hacer. Eso es ciencia de datos. Se llama forecasting, lo dijimos hace un ratito, forecasting y análisis multivariable, ¿sí? Lo que haces básicamente es, ya te digo, se suele hacer con Python, pero bueno, se puede hacer con R también o hay otros lenguajes. Pero yo lo, en el curso lo vamos a hacer con Python y yo lo hago con Python, es lo que más se usa hoy en día. Y bueno, básicamente lo que haces es tomar las fuentes de información, levantarlas, juntarlas y tratar de predecir esa variable futura. Se llama forecasting eso y forecasting en particular se le llama series de tiempo a ese problema. Si lo querés investigar un poco, series de tiempo, time series, time series en inglés, series de tiempo. Sí, claro que se puede, claro que se puede. Después, pegarle o no es otra cosa. Por ejemplo, hoy en día se puede predecir cuánto va a valer una acción en la bolsa, pero pegarle realmente a la acción es imposible. O sea, nadie lo logró. Al menos no que se sepa. Hernán, tenemos acá otra consulta de Claudia que dice, en el caso del analista de datos, para hacer las preguntas correctas, ¿hay algún formulario estándar o sugerencias a tener en cuenta para formalizar el análisis de datos? Muy buena pregunta. No que yo conozca, no que yo conozca, pero si hay dos procesos, no que yo conozca que haya plantillas, pero, pero, gran pregunta, si hay dos procesos, te voy a escribir acá para que se vea. Uno se llama KDD, Knowledge Discovery Driven, que es KDD, que esto es una metodología de análisis de datos o data mining, y la otra es CRISP-DM, ¿sí? También es de data mining, pero se aplica a datos. Son metodologías. No te diría que hay preguntas, pero sí hay métodos para hacer la pregunta, reformularla, chequear que está bien hecha, chequear los primeros resultados y volverla a hacer si no es correcta o seguir adelante respondiéndola. Hernán, acá hay una, a ver si, no, a lo mejor no la sabés, es específica. Consulta a Eduardo. Las API de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿se pueden usar para extraer algo de datos crudos para comenzar a hacer análisis básicos o no hay nada abierto? Por ejemplo, sobre reputación de marcas. Las API van cambiando mucho, por eso digo que a lo mejor no lo sabés, porque todos los días cambian algo y deja de funcionar lo que uno tiene armado. Sí, como diría un amigo y mentor, todo se puede, lo importante es cuánto tiempo y cuánto dinero tengas. No es... Sí, claro que se puede, básico no hay nada, sé que uno a veces dice, bueno, no hago un análisis rapidito, no pierdo mucho. Yo no conozco nada fácil en la vida y lo fácil realmente no tiene mucho valor, en general, me pasa a mí que vi esto. Lo que sale fácil y rápido no vale, no tiene valor. Sin embargo, sí, se puede, sí a todo. No sé si fácil, no creo que haya nada fácil. Pero sí, hay herramientas de lo que se llama extracción de datos. Data extraction. Ahora no me acuerdo exacto el nombre, pero hay una herramienta muy famosa que te ayuda a extraer esos datos de manera más fácil. Ahí, sale muy cara, sale cara. Por mes se paga, pero está muy buena. Y si no se puede hacer a mano en Python, haciéndolo uno, ¿no? Es la ingeniería de datos. Hernán, a ver si con esta te ponemos en un aprieto. ¿Estás de acuerdo que Big Data es lo que no se puede manejar en Excel? Acá citan a un autor que dice, según Sosa en su libro. No, es Raúl Sosa. Raúl Sosa escribió un libro de Big Data. No lo tengo, lo tengo que comprar. Walter dice, no es Raúl. Walter, Walter Sosa es un genio. Walter Sosa es escudero, escribe en La Nación. Sí, me tengo que comprar el libro. Che, la verdad que estoy muy mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No me ponen en un aprieto. Estoy muy de acuerdo. Y yo diría que Big Data es, no sé si lo del Excel, que seguro que no se puede manejar en un Excel, pero se habla por ahí de una definición más formal, es lo que es más de varios teras de información. Más de un peta, más de un petabyte, más de 1024 gigas de información. Pero sí, obviamente, si te explota el Excel cuando lo abrís y se te tilda la máquina, ya es Big Data. Ya es, no es Big Data, porque lo podés manejar, ese mismo Excel que te tilda la máquina, con Python necesitas un Excel un millón de veces más grande, pero igual ya estamos hablando de información más rica, ¿no? Estamos hablando de un Excel de muchas filas, de muchos registros. Hernán, a ver, acá Horacio hacía una consulta que entre los lenguajes de programación, C, R y Python, ¿cuál recomendarías vos para alguien que está por empezar a estudiar? ¿En función de la demanda del mercado? Python. Uf. Python. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Y por último. Perdón, no hay duda en esa respuesta. OK. Pero bueno, siempre para datos, ¿no? O sea, si vos me decís, si yo fuera a estudiar robótica hoy, por ahí me pondría a estudiar C o C++. Pero si estoy dispuesto a sufrir la curva de aprendizaje, que es enorme, es muy alta, porque son lenguajes mucho más formales que Python, mucho más definidos, mucho más pesados, pero a su vez son más eficientes. Entonces, pueden trabajar a bajo nivel, que se llama, y trabajar a nivel de piezas electrónicas. Pero igual se puede programar robótica en Python, ¿eh? Perdón. Porque Python conecta muy bien con C, interfasea muy bien con C. Pero bueno, para datos yo daría Python de cabeza, perdónenme, los que les gusta R, pero hoy en día ya ha superado ese. Pues podés hacer otras cosas con Python, ¿no? Porque es más fácil para hacer APIs, APIs, ¿no? Es más fácil para escribir una página web, es más fácil para hacer bases de datos, etc. Bien, vamos con la última, a ver si la sabés, si aprueba o no aprueba, y ya lo dejamos a Andrés para pasar con los sorteos. Anabel consulta, ¿los que estuvieron involucrados en el caso famoso de Cambridge Analytica ¿se dedicaban al manejo de datos? Guau, buena pregunta. Bueno, por suerte la vi, esa pregunta, perdón, vi la película, sí, era esto básicamente, sí. Sí, sí, sí. Un poco de todo, ¿no? O sea, a ver. Era un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Big Data, por supuesto. Y lo que sumaron acá fue un perfil más que no está acá, que es el Social Scientist, el científico social. Y sumaron, lo que será, data points, puntos de datos, features, características de gente, sumaron características humanas que hacían la diferencia a la hora de generar emociones que después generan decisiones. Entonces, acá hay mucho más que esto en la vida, ¿no? La vida es mucho más compleja que tres puestos o que tres descripciones de rol. y en esa complejidad lo que hicieron bien fue detectar que eran las características importantes que generan factores decisores en una persona, en un humano, con cierta raza, con cierta clase social, con cierta educación, con cierta familia, con ciertos gustos, cierta predilección de música. Esa gente tiene un montón de data points, ¿no? De puntos de datos. Pueden ser tres, sí, bueno, pueden ser cien, dicen que buscaron más de mil en ellos, creo, ¿no? No me acuerdo exacto el número, pero tenían más de mil datos de cada persona a la cual evaluaban y con eso podían hacer campañas personalizadas muy buenas que harían cambiar la decisión. Por ejemplo, detectaban gente que estaba reacia a cierta cosa o a ciertas palabras o a cierta forma de ver la vida y hacían una publicidad en la cual tomaban un conjunto de personas parecidas a esa persona o a ese grupo de personas que analizaron en detalle y les hacían, les mostraban publicidades o les hablaban de una manera que sabían que les iba a activar algo emocional. No tomamos decisiones objetivas generalmente, sino por capricho y emoción. Gran pregunta. Bien. Tenemos ya la última, Bonus Track. Si tenés algún ejemplo donde se haya forzado la opción de alguna de las técnicas de Big Data que no resultaba necesario solo por moda. No entendí, para. ¿Cómo es? A ver, no sé si está Juan Coronel por ahí que a lo mejor puede abrir micrófono y consultarte. Y ya lo dejamos a Andrés. Hola, Hernán, ¿me escuchás? Hola, Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Sí, muy buena tu presentación. No, quería comentarte, todo esto está, viste, en informática siempre hay refritos en el tema de la tecnología, esto es histórico, ¿no? Las de... No de qué vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, yo quería preguntarte si habías tenido en esta incursión tuya, tanto desde lo académico o desde lo que es la consultoría, algún ejemplo donde estuviera forzada la adopción de alguna de las técnicas del Big Data, del Machine Learning, que realmente se viera forzada, que no se hubiera podido resolver por métodos convencionales y no por estas nuevas técnicas, digamos. Tienes un micrófono, gracias. No, por favor, está bien, entiendo. Sí, creo que todo el tiempo, yo particularmente no lo sé, no te podría dar un ejemplo particular, pero te puedo dar un ejemplo que se me ocurre, ¿sí? Claramente, para mí sí, se da todo el tiempo esto, y por ejemplo, es decirte, el hecho, a ver, si vos tuvieras que determinar el mejor camino a tomar para ir de un punto A a un punto B, es un problema medio matemático ese, no medio, es un problema matemático, lo que pasa es que esa decisión se puede resolver con matemática, se venía resolviendo con matemática, ¿sí? Con optimización matemática, pero si vos a esa decisión le podés agregar más variables, más data points, más puntos de datos, más features, más características, si vos le pudieras agregar a esa decisión, por ejemplo, si está lloviendo, si es feriado, la hora del día, la hora del día, y el mes del año, no es lo mismo tomar una ruta en temporada alta que en temporada baja o en plenas vacaciones en una ciudad, en la época de... Hernán, se te silenció el micrófono. Ya no me aguantan más. Si vos podés agregar una serie de datos, ¿sí? a esa decisión matemática, ya la cantidad de datos, ya la cantidad de datos no... Gracias, Franco. Si ya la cantidad de datos no se hace posible frente a mil if, ¿viste el if? El típico si, no, tal vez, de programación. Si pasa tal cosa, entonces tal otra. Vos vas hacia... Si se quiere, ahí empezás a hacer machine learning, ahí empezás a hacer predicción o prescripción automatizada en la cual cada parámetro te deja... Cada parámetro te da mucha más información sobre una decisión particular para tomar. Entonces, suponete, si vos tenés un millón de variables, no un millón, un millón es muy exagerado, pero si vos tenés 100 variables para analizar, la variable tiempo, la variable día de la semana, la variable mes, la variable año, la variable clima, la variable ruta, la variable destino, la variable origen, la variable edad, la variable auto, la variable consumo, la variable... etc. ¿Cuántos if tendrías que programar para tener en cuenta todos los posibles resultados de todas esas variables? No te digo que es infinito porque no lo es, es un número a la n o factorial, pero sería un... No diría un infierno tampoco, pero sería bastante complejo. Y además, ¿qué pasa si te cambia una variable? ¿O qué pasa si una variable no tuviste en cuenta? ¿O qué pasa si se agrega una variable? ¿Tendrías que reprogramar todo? Bueno, eso de escribir las condiciones, los if, se llama sistema experto, en lo cual haces heurística o haces un conjunto de reglas, más tiene que ver con un algoritmo. Cuando vos querés tener en cuenta todas esas variables y hacer predicciones que tengan más que ver con el todo, con algo más holístico, se le dice machine learning, o se hace el chiste de que sos estadístico, que en realidad es estadística, pero que está de moda decirle machine learning, no es así, no es así porque machine learning tiene la capacidad de aprender a través del tiempo y se mezcla con programación y se mezcla con bases de datos y se mezcla con interacción del usuario y se mezcla con recolección de puntos. No es lo mismo hacer una regresión lineal de 10 puntos que hacer una recta que te va a predecir según vaya a cambiar la pendiente la recta según vayas tenemos nuevos datos esa recta está aprendiendo después vemos si aprende en vivo o si aprende offline que se dice o si aprende una vez por mes o si aprende una vez por semana pero esa recta es inteligente Buenas noches Carolina Gracias Para mí sí hay mucho te podría dar un ejemplo hay un ejemplo muy gracioso que es predecir con machine learning si le voy a dar cerveza o no a un ser humano si le vendo cerveza o no pero necesito machine learning para saber si le vendo cerveza o no a una persona no no necesito una red neuronal solamente es una pregunta si es mayor de edad si tiene más de 18 le vendo si no 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 necesito hacer aplicar inteligencia artificial para vender cerveza bien Hernán muchas gracias no sé si está por ahí Andrés Andrés andás por ahí y perfecto pero qué placer amigos amigas al gran magister ingeniero Hernán Borré amigo querido un placer una maravilla gracias vamos a ir haciendo el cierre quienes habla bueno el ingeniero Andrés Burti vicepresidente del consejo profesional en ciencias informáticas un verdadero lujo hemos tenido esta noche y vamos a pasar al sorteo del 50% para el curso ciencia de datos introductorio que inicia el 22 de junio voy a pasar a la pantalla donde vamos a ver a todos los asistentes y para la transparencia absoluta para la beca del 50% hay tres becas al 50% disponibles están aquí cargados todos los asistentes aquí vemos el listado y cuando le demos un clic en generar nombres el primer nombre será acreedor a la primera beca de las tres uy Franco dice que no está Juan Rivero Juan Rivero 50% primera beca vamos por la segunda ya tomamos nota y además se está grabando Franco no está en el listado esa es la pregunta dice que no está dice Franco que no está a ver no se inscribió tramposo Franco tramposo Franco a ver no igual Franco se tomó por la lista por los asistentes que están acá no por los que se preinscribieron así que seguramente está dime tu apellido pero mirá Andrés que tiene que estar porque Franco dice que Franco dice que no está porque no se preinscribió pero en realidad se tomó esto de los asistentes en tiempo real ahí está mirá ahí lo vi lo vi lo vi ahí está Franco fue ello Franco transparencia absoluta nos puso a prueba y salimos a ir yo y tenés un Franco iba a tener dos posibilidades en estadística y en probabilidad está bien se tiró la pileta exactamente Juan Rivero la primero vamos por el segundo Martín Gutiérrez 50% descuento vamos por la tercera y última Paula Enceleri directora de la Universidad de Belgrano así que la sede yo sé que la sede esta beca vamos a ir por la próxima Miguel Vivas Miguel Vivas 50% tenemos a los tres ganadores y como es un una noche tan especial y somos tan especiales que Vivas así que he sido la beca muchas gracias muy bien Paula muchas gracias quiero hacer mención que tal como es una noche tan especial donde la inteligencia artificial y la ciencia de datos ha brillado brillado miren ya estoy sumergido dentro de ella vamos a hacer una cuarta beca porque somos tan lindos todos y tan lindas que vamos a hacer una cuarta beca al 50% para Federico Cironi Federico Cironi se hizo acreedor de la cuarta y última beca estás contento Federico si muy bien gracias por tu tiempo nos agradecemos y mucho muchísimas gracias a todos en especial Hernán pero también a todos los que hemos participado de este webinar los esperamos en el próximo que es el sábado relacionado con seguridad un gran placer muchísimas gracias a comer algo rico siempre que se pueda y a cuidarse mucho pero mucho un gran placer muy buenas noches gracias a todos gracias por asistir gracias Andrés gracias Ignacio Carlos todos SPSI chau 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 felicidades amigo felicitaciones muy linda la charla muy bien explicado chau Carlos coincido con esa apreciación si escucha el expositor muy bueno muy bueno abrazo chau paula suerte chau 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 Gracias. Gracias.